Y sean bienvenidos a Afición Escarlata. Antes de comenzar, no olviden dar like, suscribirse y activar la campanita para que no te pierdas nada de nuestro contenido. Ahora sí, comenzamos. Toluca oficializa la llegada de Carlos Cisneros. Toluca hizo oficial la incorporación de Carlos Cisneros para el torneo Clausura 2020. El atacante llega proveniente de las Chivas, equipo con el que no juega desde marzo de este año, cuando sufrió una fractura en la tibia. El último partido en el que el Tapatío vio acción fue en el duelo correspondiente a la jornada 9 de Clausura 2019, cuando se enfrentaron a los rayados de Monterrey. Cisneros se fracturó la tibia en 2016 y estuvo fuera de actividad 11 meses. En el 2017 jugó algunos partidos de la apertura, pero tras detectarle un tumor que se retiró a tiempo, nuevamente quedó fuera de actividad 6 meses más. Al año siguiente se perdió la mayoría de los partidos con Chivas, y aunque en 2019 regresó la actividad, en marzo se resentió de la fractura. El jugador regresó a los entrenamientos en octubre de este año con los Tapatíos, pero su vuelta a las canchas no se dará con el rebaño, sino con los Diablos Rojos, bajo el mando de José Manuel de la Torre. De esta manera, Cisneros se une a Leonardo Fernández como los primeros refuerzos de cara al siguiente torneo, donde buscarán regresar a las primeras posiciones y volver a luchar por un campeonato de liga. Y el atacante mexicano le dedicó un mensaje de despedida a través de las redes sociales a sus compañeros de las Chivas Rayadas del Guadalajara, y a toda su afición del conjunto rojiblanco. Solo me puedo despedir con una palabra, gracias Chivas, me diste la oportunidad de crecer como futbolista, y sobre todo las herramientas para ser la persona que soy. 18 años en esta gran institución, me enseñaron a siempre dar todo de mí y luchar por mis sueños pase lo que pase. Gracias y hasta pronto Chiva Hermanos, eternamente agradecido, escribió. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!